El mismo ministro de Obras Públicas y Transportes dice que se ha topado en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes con gente, dice, que pone peros, pone peritos y pone perotes. O sea, básicamente diciendo, tengo gente ahí en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes que a todo le encuentran un pero. Es que eso no se puede hacer, es que mire, pero tal cosa, pero tal otra cosa, pero tal otra cosa. Entonces, dice, mire, es impresionante la cantidad de obstáculos que existen para ejecutar una decisión que el ministro toma. Es muy difícil darle dirección al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Y luego dice, mire, pero, y nuevamente él hablando de sí mismo, yo tengo una característica y es que si tengo que sacar chilillo, saco chilillo. Y si con chilillo no hago que las cosas caminen, pues saco el garrote. Y si el garrote no me funciona, pues entonces saco el chuzo eléctrico. Esa es la manera en que el ministro de Obras Públicas y Transportes se refirió, me imagino, a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. También hace un llamado a los diputados para que le aprueben o aprueben el proyecto de ley que viene a reconfigurar los cuatro o los cinco consejos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes con el propósito de acercárselos o metérselos en la estructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Se recuerdan que, hemos mencionado en otros Facebook Live, que el MOP, a lo largo del tiempo, ante las ineficiencias que tenía como ministerio, era como un dinosaurio, un elefante muy grande, muy poco eficiente. Entonces se les ocurrió desconcentrarlo. Y entonces le sacaron hijitos al MOP. Y entonces crearon cinco consejos. El Consejo Técnico de Aviación Civil, por un lado, pero luego el Consejo Nacional de Concesiones, el Consejo de Transporte Público, el Consejo Nacional de Vialidad y el Consejo de Seguridad Vial. Cinco consejos. Entonces son brazos ejecutores. Sin embargo, se los alejaron tanto al ministro que el ministro era una voz más dentro de las juntas directivas de esos órganos desconcentrados. Este, básicamente ahí no sumaba mucho, no lograba que los ministerios, que estos órganos desconcentrados, con acceso a presupuestos, en el caso de Conavi, todo el presupuesto del mantenimiento vial, lo maneja Conavi. Y entonces el ministro, sin mayor posibilidad de utilizar esa herramienta para resolver decisiones que él, a nivel de política pública, considera pertinente. Y es así como presenta el proyecto con el propósito de acercar al ministerio estos consejos. Bueno, ahora le piden a los diputados que le aprueben estos consejos. En esa expresión del ministro, me queda muy claro también lo que es una vocación de muchos funcionarios públicos, y allá también donde hay muchísimos abogados, y eso que mi formación también es de abogado. Bueno, hay muchos abogados que a todos le pueden trampero, hay demasiadas leyes y reglamientos y normativas, y esto y lo otro, y está hecho como para enredar las cosas más de la cuenta. Y los gobernantes han cedido, los gobernantes en el pasado han cedido a la presión de estos mandos medios, o a los peros de estos mandos medios, a las objeciones señaladas por estos mandos medios, porque básicamente dicen, no, es que eso no se puede, es que tal otra cosa no se puede, pero tal otra cosa. Y acá la pregunta que debió hacerse siempre, debieron hacerse los jerarcas antes es, dígame, bueno, licenciado, fulano de tal, o departamento legal, o departamento técnico, dígame, ¿cómo puedo hacer para que esto se pueda dentro de la legalidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Hay que cambiar un reglamento? ¿Hay que cambiar el decreto? ¿Hay que ir a la asamblea legislativa a cambiar alguna ley? ¿Hay que eliminar algunos procesos internos que no se justifican? ¿Me ante alguna directriz podemos resolver algo? ¿Cómo sí podemos hacer las cosas? Es la pregunta, dígame, ¿cómo hacemos para hacer las cosas? Y esa es la manera de manejarlo. El concepto de agarrar chilillo, garrote o chuzo eléctrico para referirse a la manera de hacer caminar el ministerio o hacer caminar algunos funcionarios públicos, eso, no sé, a mí en lo particular no me gustó, y no creo que a muchos funcionarios allá en lo interno le guste. Ha señalado el que no sabe si sobra gente del ministerio de Obras Públicas y Transportes. Yo le puedo decir, señor ministro, sí sobra gente. Inclusive cuando la jefe de recursos humanos llegó al ministerio y dice, bueno, pero son como 4 mil personas del ministerio de Obras Públicas y Transportes, y ahora usted súbele la gente que está en los órganos desconcentrados, si usted pretende llevárselos al ministerio, obviamente va a sobrar gente. Y ahí es donde hay que meter tijera, simplificar procesos, etcétera. Así que mucha, mucha, mucha reingeniería requiere el ministerio de Obras Públicas y Transportes, y muy probable que se requiera más que ese chilillo, garrote y chuzo para que las cosas caminen. No es por ahí, es con una reingeniería de los procesos, simplificando también las estructuras a lo interno del MOP, prescindiendo del recurso humano. Hay el recurso humano que sobra definitivamente en esa entidad.